En la breve pero intensa historia de los videojuegos, no han sido pocos los títulos que se anunciaron y desaparecieron del mapa durante años. Entre los casos más famosos de este tipo, se incluyen nombres como Duke Nukem Forever, Nioh, The Last Guardian o Final Fantasy vs. XIII, títulos que por suerte acabaron llegando a las tiendas, aunque estuvieron tanto tiempo desaparecidos que cuando reaparecieron lo hicieron para otras consolas y con multitud de cambios. En este club podríamos incluir a Agen, un ambicioso proyecto de Rockstar North que a diferencia del resto de juegos mencionados, todavía sigue perdido en el limbo. Para ponernos en contexto tenemos que retroceder hasta el año 2003, cuando Rockstar San Diego se encontraba trabajando en un nuevo juego para Playstation 2 y Xbox, al que habían bautizado como Agen. Como casi todo lo que hace esta compañía, se trataba de un producto muy ambicioso, aunque su desarrollo se acabó paralizando por motivos que aún se desconocen. Esto nos lleva al año 2007, cuando Sony anunció que Rockstar Games estaba trabajando en una nueva aventura en exclusiva para Playstation 3. Sin embargo, esta fue toda la información que nos ofrecieron, ya que hasta el E3 de 2009 no se presentó de forma oficial el proyecto y acabó confirmándose que se trataba de Agen. Hoy nos gustaría anunciar una nueva propiedad que viene de Rockstar North, se llama Agen, y será exclusivo para Playstation 3. Su desarrollo estaba siendo supervisado por Sam y Dan Hauser, fundadores de Rockstar, y con este título Take-Two aspiraba a marcar un nuevo hito en la industria de los videojuegos, como en su momento supuso Gran Defauto. Aunque no se enseñó prácticamente nada, nos prometieron que sería una aventura de acción y sigilo ambientada en plena Guerra Fría, que nos llevaría a encarnar a un agente secreto, sumergiéndonos de pleno en una compleja trama de espionaje y turbios conflictos políticos, donde los asesinatos de figuras destacadas estarían a la orden del día. La fecha estimada de su lanzamiento fue principios de 2010, aunque como bien sabemos, raro es el juego de Rockstar que no sufre algún tipo de retraso, así que llegado ese año, el estudio tuvo que anunciar que todavía se encontraba en desarrollo y que el plan se mantenía en lanzarlo en exclusiva para Playstation 3. El tiempo pasó y llegados a 2011, todavía no habíamos visto ni una sola imagen del juego, aunque seguían asegurando que se encontraban trabajando activamente en el proyecto. Sin embargo, lo inevitable acabó ocurriendo y un antiguo diseñador gráfico de Rockstar filtró algunas imágenes en su porfolio online, permitiéndonos ver por primera vez cómo lucía el videojuego, aunque los materiales mostrados eran de 2009. En 2013 la empresa cambió su discurso de estamos trabajando en él a no tenemos ninguna noticia que dar sobre Igen, por lo que una cancelación parecía inminente. A pesar de ello, la empresa volvió a renovar la marca ese mismo año, algo que ha hecho de forma regular para no perder los derechos. Desde entonces, el silencio sobre el juego no ha cambiado y las únicas noticias que ha generado han sido varias ilustraciones e imágenes filtradas en 2015 y 2017, de las cuales además no se puede sacar demasiada información. Lo más sorprendente de todo es que nunca se ha cancelado de forma oficial y la web oficial sigue operativa, por lo que a día de hoy, a finales de 2018, sigue estando anunciado y previsto para lanzarse en exclusiva en PlayStation 3. De momento desconocemos el estado del proyecto y si sigue en marcha o no, pero si vuelve es evidente que será para las consolas actuales o la próxima generación. Ahora solo nos queda esperar y ver si finalmente Rockstar decide recuperar este proyecto perdido del que parece no querer desprenderse o finalmente da carpetazo y lo abandona.